hola buenas en este vídeo os traigo la noticia de que ya tenemos el pre-registro listo de Nikkei que sé que mucha gente lo lleva esperando meses hemos tenido muchas betas del juego y tenemos también la posible fecha como siempre que de ios se puede sacar la fecha porque lo tienen que poner y tenemos el vídeo de para celebrar el pre-registro un nuevo vídeo que han hecho, vamos a verlo ahora remember the surface no longer belongs to humans no 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 ni vale y eso sería el nuevo vídeo que tenemos, entonces si le dais a xNap os baja aquí abajo y tenéis que poner si sois de android o de IOS registraros para os aponer lo que habéis leído los términos y si queréis que os manden cosas al correo apuntáis aquí abajo también y obviamente ponen vuestro correo cuando la deis aquí os darán una imagen que la podéis descargar con un código personal que ahora mismo no sé si sirve para algo pero yo por si acaso me lo he guardado con mi correo, de todas formas no sabemos si vamos a hacer reroll, me imagino que sí que haremos reroll, así que igual no acaba valiendo para mucho eso pero simplemente guardaros la de momento en algún lado vale, la imagen esa entonces tenemos aquí las rerolls por el preregistro que aspiran llegar a los 3 millones, salió hace dos días por eso tiene tan poco de momento entonces por llegar a los 500.000 nos van a dar 300 gemas, al millón 400, al millón y medio 600 a los 2.800.000, a los 2.500.000 900 más un SR y si llegamos a los 3 millones nos darán a diesel que es un SR que está bastante bien, es decente no es que sea top tier pero es un SSR decente una cosa que decir de los preregistros vale, que nadie se desespere si llega tarde al preregistro os van a dar lo mismo si os preregistráis como si no, pero aún así preregistraron y normalmente las empresas siempre nunca van a permitir no llegar al preregistro vale, queda mal la empresa la imagen de la empresa quedaría mal vale, si no llegasen al preregistro así que siempre ellos tienen los números pero pueden subir la barra si quieren vale, así que que nadie se se extrañe de esto vale, porque lo hacen todos los juegos siempre hacen lo de los preregistros aparte tenemos esto que si en Twitter llegan a los 80.000 followers nos darán 150 gemas más y si en Youtube llegan a los 10.000 followers nos darán 150 gemas más en Twitter están por los 70 75.000 creo que es 76.900 y en Youtube están en los 13.000 así que en Youtube ya lo han pasado o sea las gemas de Youtube ya las tenemos la de Twitter todavía no pero imagino que llegaremos van a haber más eventos de preregistro que aquí abajo pues pone hay como 5 que pone coming soon y luego pues aquí tenemos los los features del juego que ya los habíamos visto la otra vez y para la gente que no que no sabe mucho del juego vamos a ver ahora la página la que arriba de todo la de personajes bueno la página principal está todo vamos al home tenemos aquí la página principal con las noticias su Twitter y aquí tenemos los personajes que hay en el juego vale de las de las diferentes facciones o sea que bueno no había cargado bien le cuesta le cuesta un poco cargar pero acaba cargando creo que había un personaje nuevo que no estaba en las betas el personaje nuevo creo que está aquí detrás creo que es esta esta es un personaje que no estaba en las betas que tiene una cuando la clicas en el juego tiene una habitación una una habitación una animación un poco no apta para todos los públicos creo vale pero bueno ya sabéis este juego como es vale habrá que tener tendré que tener cuidado de hacer videos stream porque habrá alguna parte igual hay problemas pero espero espero que no tener que censurar nada ni que ellos tengan que censurar nada tampoco vale que a la gente no le gusta la censura y luego tenemos aquí abajo el lo mismo de antes las mismas animaciones aquí tenemos algún vídeo más hay un par de vídeos que no hemos visto que los vamos a ver ahora no un par son tres en verdad que vamos a ver ahora tenemos este de aquí este y este que son vídeos de personajes entonces vamos a empezar son cuatro en verdad si son cuatro vamos a empezar por este es un vídeo de diferentes facciones dentro del juego las que nos enseñan no son dos SR no es un SR y un SR vale dos SR en este caso pero no está bien un poco de variedad vale de de más waifus que le gustan a la gente ahí tendríamos uno este es el oficial el que vimos ya cuando hice otro vídeo del juego tenemos ahora este que sería otra de las facciones protocol squad como siempre si a alguien no le gusta las voces en inglés sabéis que las puedes poner en japonés dentro del juego vale ahí tendríamos este vídeo tenemos aquí otros dos personajes más con un poco de gameplay las buenas lolis para los fans de las lolis que no falten en todos los juegos de este tiempo se tiene que haber un alto porcentaje de lolis diría bueno yo no tengo nada en contra de lolis pero ya sabéis que a mí no vale y por último tenemos este que qué que me tardar para resolver todo esto déjame saber si quieres algo puedo hacer para ti un trabajo bastante construimos nosotros saw tea y los y ahora por último ya que vamos a ver los vídeos y demás os quería hablar sobre perdón se llama la voz la posible fecha que tenemos del juego que en teoría en ios tenemos esta información vale que es perdonar la calidad de imagen vale pero ampliarla para que la veáis bien se entiende más o menos por ahí no abajo con el próximamente fecha prevista el 1 de noviembre no sabemos si en 100% seguro pero en lo que le sale a los usuarios de ellos que normalmente casi siempre se licen las fechas de lanzamiento por ellos porque en la historia tienen que están obligados a poner un una fecha la cual suele ser la fecha límite puede salir antes pero de fecha límite normalmente es esto porque si no tendrían que renovar licencias y no sé cosas raras vale y tendrían que extenderla pero nuevamente siempre se pone una fecha aquí es esta fecha o antes así que con suerte para el mes que viene tendremos ya el juego así que lo dicho pero registraros coger la idea esa que no sabemos si valdrá para algo si la podremos usar pero cogerla por si acaso y hasta que va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver vídeos de nike o de otro juego gacha o de móvil y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitter y mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos el próximo vídeo chao